El esfuerzo y la gana están siempre. Nuevamente, muchísimas gracias por venir. Agradecerle a la gente que colaboró, a la gente que apretó trattoria, a la comuna, y a todos los chicos de la comisión, que la verdad que hicimos un trabajo, me incluye, un trabajo incansable. Así que, para nosotros, aunque se rompa un poco el circuito nuevo, que no tuvimos tanto tiempo para hacerlo, estamos orgullosos por haberlo hecho en tan corto tiempo. ¿Cuánto comenzaron los trabajos, Claudio? No hace mucho. ¿Esto fue una idea que se nosotra un poco más largo y se llevó a cabo enseguida? Sí, siempre la olvida de la turco con el turco. Inclusive, vamos a hacer una piscita para correr entre nosotros, como con los tres o cuatro autos del pueblo. Y bueno, después se fue haciendo la rueda más grande, más grande, y lo mismo que iba llevando. Después se sumó Fabián Carrizo con la federación, y ahí empezamos a hacer las cosas un poco más en serio. Nos apoyó la comuna, como dije hoy. Y bueno, y eso llegamos a un circuito. Y en realidad empezamos más o menos 15 de enero. Ese fue más o menos el fecho de inauguración. Vinimos, abrimos la tranquila, dibujamos el circuito con mi hija, en la computadora, grabamos la pipi, y marcamos en la rueda y ahí estiramos las primeras líneas, tomando las medidas y las deliciosas del circuito, y ahí arrancamos. Fue como para, no sabíamos por dónde iba, y bueno, lo marcamos, y Sergio Parra atraco en la chamba, y ahí comenzó todo. Bueno, Fabián, felicitarte. Sabemos que tu carrera como piloto no es tan larga, pero lo lindo, y para destacar que desde el momento que comenzaste el automovilismo, siempre lo hiciste con un gran compromiso, con vos, con tu equipo, con tus compañeros, felicitarte por esa persona solidaria que tenés adentro y que siempre haces un montón por ello. Bueno, gracias, me va a hacer llorar. Gracias, hablando de equipo, le quiero agradecer enormemente a Martín Morteño, a Alejandro Navarro, y a Rubén Venturi, que es el equipo POL. Impresionante. Esta pregunta no se la va a hacer a Marcos, que está en el universo de Inglaterra, pero ¿quiénes son, te acordás los nombres de todos los que están detrás de este equipo, con esta comisión? Me voy a olvidar un montón, seguramente, pero yo, Omar, yo primero, yo, Omar, Luisito Virulé, Fortuna, Néstor Fortuna, Marcili, Perisic, Reisevich, Martínez, Milano, el último Milano, que al último nos prestó un trattor y nos saludó, Abel Buenas, que también está y nos prestó otro trattor, que fue imprescindible. Vázquez Nadal. Nadal. Perisic. La ciudadana turco, Perisic. Bueno, un montón de personas. De gente, sí, que realmente nos dieron el apoyo total para, bueno, este emprendimiento que hemos conseguido otro, pero, bueno, tuvimos la ayuda de... A esto, a esto, a esto que no hay, Omar, porque hoy lo decíamos en la transmisión, teniendo en cuenta la situación económica de este país, digamos, del presente del autobusismo en tierra, donde sabemos que cuesta tanto mantener el circuito, el trabajo, el dinero, felicitarte a vos y, bueno, a todos los chicos, primero por salir a las tierras y animarse a esto. Sí, la verdad es que fue una cosa de los juegos, abarcarnos el proyecto, pero ya estamos en el país, así que se tiene que bailar. Luego de tantos años, Omar, ¿qué significa para vos más de tres de éxitos en el automotismo y hoy ser vos el promotor de volver a traer esto aquí? Mira, vos sabés que hace muchísimos años, cuando todavía vivía mi viejo, le habían propuesto el campo hacer una pista de carrera. Bueno, no, 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 no. Contra esto, así que nunca. Bueno, hoy estoy yo armando y digo, bueno, vamos a la pista. Así que, bueno, contamos con la gente de la comuna, en medio de apoyo total para poder iniciar todo el proyecto porque realmente hay algo muy costoso hacer todo esto pero ahora con el apoyo de ellos es imposible hacerlo pero hoy tenemos un grupo de gente, una parte humana muy buena que nos da todo el apoyo a nosotros, a la gente que está muy bien Sí, también agradecer a todos los pilotos que dijeron que sí, que están aquí presentes y seguramente se van a ir sumando Bueno, esperemos que esto sea el puntapié de algo muy grande sabemos que también está programado traer el karting Sí, sí, por supuesto se diseñó la karting también en una recta larga pacificada también así que bueno, vamos a hacer todo lo que podamos hacer como deporte y bueno, darle al igual pueblo que realmente es un ingreso de dinero que le va a entrar al pueblo para todo tipo de cosas Sí, seguramente porque los comercios trabajan todos ¿Proyectos más seguidos no van? Bueno, vamos a seguir acomodando el piso que tenemos resultado mejor porque bueno, como se ve que hoy con la sequía que hay es imposible para la tierra pero bueno, yo creo que con trabajo y con ganas nos parece todo ser el ojo Desde el momento de la palabra agradecerle porque voy a tener a estos presentes una realidad inesperada impensable dentro del automovilismo de tierra y que seguramente le brinda mucha más esperanza a todos los pilotos de la zona así que muchísimas gracias Sí, sí, vos sabés que el carrera está complicado para seguir con el circuito así que bueno, hoy estamos nosotros para tener los bancarios de Lina y no hay que dejarlo caer en este proyecto hay que darle para adelante y bueno, trabajar y tratar de todo salir Gracias, Omar, gracias a Claudio, presidente de la comisión Un abrazo grande para todos y muchas gracias por venir Ahí estaba entonces la palabra de Claudio Rodríguez presidente de la comisión del automovilismo de Lina Domana Aguada, quien es propietario de estas tierras que gentilmente va a ajustar a este grupo de trabajo volvieron a revivir la esperanza del automovilismo de tierra Bien, bárbaro, felicitaciones Bien, bárbaro, felicitaciones